Y otra vez, Grupo Pinsa Pinchilla, de José Florevilla, y Hugo Vargas, Power, Cumbia Como me gusta su cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a la besar Como me gusta su cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a la besar Es esta linda y precisa muñequita, tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te hacen tan bonita, toda la gente te quiere a ti mirar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Ya muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Ya muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Pesadilla Si yo pudiera ponerte dos estrellas en tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella y el mar y el cielo yo te podría dar Si yo pudiera ponerte dos estrellas en tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella y el mar y el cielo yo te podría dar De tu belleza, estoy enamorado y cualquier cosa me puede suceder Pero no debo quedarme tan callado y entregarte todo esto a mi querer Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Ya muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Ya muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Mucha revilla Como me gusta su cara muñequita, como me gusta su forma de mirar Me tiene loco, su boca tan rojita, quiero muy pronto volvertela a besar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Ya muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Música 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 Música